Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Vamos a ver si somos capaces de olvidarnos de la prensa cavernaria, de la prensa barcelonista o supuestamente barcelonista y nos podemos dedicar un poco a hablar del Barça. Va a fichar el Barça en enero, aparte de ya tenemos a Víctor Roque, lógicamente, que le hemos podido traer por la baja, por la grave lesión que ha tenido Gaby. Y bueno, la pregunta es, ¿el Barça va a poder fichar algo más en enero? Esas palabras que hace un par de semanas nos dijo Gerard Romero cuando entró en el directo que hacemos algunas noches, bueno, que ellos hacen algunas noches, que yo intervengo, quería decir algunas noches, en el canal de Mario Cerebro Cule y en el de Twitch con Joaquín en TV, pues nos comentaba que el mercado de invierno iba a ser movidito para el Barça. Y yo la verdad, no es que quiera tampoco poner en duda las palabras de Gerard Romero, pero cada vez me cuesta más quererlo, sobre todo después de que al final el grupo de inversión alemán Líbero no haya pagado los 40 millones, el Barça lo ha denunciado, algunos me comentan, algunos trolls, ya sé que son trolls, me comentan, ¿por qué no hablas de las pelancas de los 40 millones de Líbero? Pues porque no hay nada que hablar, o sea, pues ya está, no han pagado, el Barça va a denunciar y habrá que buscar el ingreso por otra parte, no sé, ¿qué queréis? ¡Exploto, estallo, fuera Laporta, fuera Xavi, fuera mi tía Paki! No, pues no, no es esa la realidad. Lo que ha hecho Laporta, desde lo de Spotify, desde las otras palancas que ha activado, de cómo ha renovado al club, de cómo está saneando al club, de cómo ha conseguido la financiación del SPY Barça, de cómo ha hecho mil cosas, no creáis que vais a engañar a nadie, por lo menos a mí, ¿no? Que con una que ha fallado, ¿eh? Una que ha fallado de 10, vamos a tener que echar mierda contra Laporta. Eso lo dejo para los falsos culés y para los trolls matridistas, ¿no? Esos que están ávidos de views en sus canales, eso es para ellos, para ellos. En fin, ahora lo que lo quiero comentar es que la falta de esos 40 millones, que eran necesarios para el Fair Play, pues provocan que lleguemos a enero con un problema y es que no hay Fair Play, no hay Fair Play porque faltan esos 40 millones. Y yo creo, y lo dije el otro día, dudo que Laporta, aunque Laporta, si alguien lo puede conseguir es él, pero dudo que lo pueda conseguir en este mes de enero. Ha estado viajando a Dubái, ha estado viajando a varias partes, está hablando con otros fondos de inversión, pero es algo, me parece, muy precipitado para que en un mes, ¿no?, que ahora está abierto el mercado de invierno, lo pueda conseguir. Sin ese dinero va a ser complicado traer a alguien, va a ser muy complicado porque va a haber muy poco Fair Play, ¿no? Vuelvo a insistir que si hemos podido traer a Víctor Roque ahora, en enero, y no esperar a final de temporada, es por el tema de la plaza del cupo que dejaba libre Gabi, ¿no? Dicho esto, se está hablando estos días del posible fichaje de Alex García, ayer lo decía en el directo, bueno, a mí es un jugador que me gusta, pero claro, lo he visto en el Girona, ¿no? No sé qué rendimiento podría dar en el Barça, es verdad que si no viniera, no fuera un fichaje muy caro, se está hablando de que el Girona pide 20 millones, lógicamente por 20 millones el Barça no lo va a fichar, lo tengo clarísimo, ¿no? El Barça dice que podría ofrecer 10, 12, como mucho, o incluso menos, y con Oriol Romeo también se empezó así, ¿eh? Luego, al final, se fichó por 3,4, por lo cual, bueno, yo entiendo que Alex García quizás tiene ahora mismo más caché que podía tener Oriol Romeo, es el capitán del Girona, está el Girona como está a mitad de temporada, yo lo veo complicado esta operación, la veo complicada también que el Girona al final ceda a, bueno, pues a que se vaya su capitán, ¿no? Y que vuelvo a repetir, yo creo que al final, si queremos hacer un equipo grande, tenemos que fichar a un crack en esa posición para la próxima temporada, y ahora traer parches, yo tengo mis dudas, ¿no? Mis dudas, ¿no? Él estaría encantado, el chaval, Alex García, bueno, chaval, ya no es tan chaval, pero que ha comentado que sí, deja abierta la puerta al Barça, ya sabéis lo que dijo antes del partido ante el Barça con el Girona, y que, bueno, él estaría encantado de venir al Barcelona, y, bueno, pues esa es una paz con la que se juega, ¿no? También hablan algunos medios de que el Barcelona podría, ¿no? En vez de dinero, podría, para adaptarse también a la situación económica del fair play, podría ofrecer jugadores, ¿no? Sabéis que Alex García está ahora mismo cedido, que Pablo Torre también se ha cedido en el Girona, podría quedárselos el Girona ya en propiedad, incluso podría meter en la operación otra vez a Oriol Romeo de vuelta a casa por Navidad, bueno, ya un poco fuera de Navidad, ¿no? Entonces, veremos a ver si esa operación al final se da, si al Girona le puede interesar quedarse en propiedad a Ari García, a Pablo Torre, aunque mi Pablo Torre, pues, hombre, me gustaría verlo más, ¿no? En el Barça, ¿no? Y creo que es un jugador que vino con muchísima... como mucha promesa, ¿no? Y al final se ha diluido un poco, pero yo creo que todavía tiene recorrido, veremos a ver, ¿no? Y el tema de Oriol Romeo y Ari García me preocupa menos, la verdad, que se vayan me preocupa menos. Entonces, veremos a ver, veremos a ver, porque, hombre, también puede ser que Laporta consiga ese dinero de algún otro fondo de inversión y tengamos menos problemas, pero si no, vamos a ver si cuadraría con la liga de Javier Tebas, que lo tengo tampoco, tampoco lo tengo claro, este tipo de traspaso, cambio de cromos, ¿no? Que fueran para Girona ya traspasados Erick García, Pablo Torre y Oriol Romeo, y que el Barça fichara a Liz García. No lo sé, no lo tengo tan claro que esto se pueda conseguir, no lo tengo tan claro de que el mercado vaya a ser tan movido, como dijo Gerard Romero, viendo que no han llegado los 40 millones de Líbero, y que, de momento, no tenemos ninguna noticia de que vaya a llegar de otro fondo de inversión, que si al final ocurre, pues hablaremos de otra cosa, lógicamente, ¿no? Está claro que, dependiendo de que si entra dinero o no en enero, vamos a tener un escenario u otro, ¿no? Y se podrá afrontar un tipo de operación u otra, ¿no? Ahora mismo, ya os digo yo, que con lo que hay, prácticamente no se puede hacer nada. Y esa es la realidad. Y ya sabéis que soy muy positivo, pero también soy realista, ¿no? Voy a vender películas cuando no la son, ¿no? Entonces, no sé si como muchos, como mucho podría entrar, me cuentan, una cesión, una cesión hasta final de temporada, una cesión de seis meses, que también es complicado conseguir, ¿no? ¿Quién va a cederte a un jugador por seis meses que ahora mismo le funcione? Pues ninguno, ¿no? Tendría que ser alguno que no funcionara en algún equipo, que tuviera problemas, no sé ahora mismo cuál podría ser, ¿no? Además también de estos jugadores, se está hablando de Mason Greenwood, jugador del Manchester United que está cedido en el Getafe, que está haciendo una gran temporada, y que algunos dicen que el Barça, que la porta va a tirar a casa por la ventana y que va a ofrecer 40 millones por él, pero si no es ofrecer 40 millones, que 40 millones lo podemos pagar, si es el problema de que no hay fair play para meterlo, con ese dinero. No se puede gastar 40 millones, no porque no tenga ese dinero, lo he explicado un millón de veces, sino porque no tenemos fair play para meter ese dinero en el fair play. Y entonces, bueno, además dicen que le ofrecerían el número 10, no me creo nada, ni que le vayamos a ofrecer 40 millones, ni que le vayamos a ofrecer el número 10 del Barça, ¿no? No me creo absolutamente nada. No es que sea un jugador que no lo vea bueno, pero vuelvo a repetir, o sea, yo esto de empezar a hacer gastos millonarios, y empezar a hacer cábalas, y empezar a decir que es que todo el mundo quiere, el Atlético de Madrid quiere, hay otros equipos que pujan por él, porque ha hecho 4 o 5 meses buenos en el Getafe, pues perdona que te diga, o sea, es el Getafe, con todos mis respetos, ¿no? Pues, yo desde luego, un jugador como él, me viene cedido, o me viene por muy pocos millones, pues sí, lo cogería. ¿Tengo que pagar 40 millones por Mason Greenwood? Y de coña, vamos, es que ni de coña, es que ni me lo plantearía, es que ni siquiera, ni siquiera lo hablaría. Para eso me guardo el dinero, para a final de temporada hacer un gran fichaje, buscar un pivote de nivel, buscar otro otro de no campistas si hace falta de nivel, o buscar el jugador que necesitemos, pero que sea de nivel, y que sea un jugador, que no sea un parche, que no sea un gasto en un jugador que, en los últimos meses, lo único que ha hecho bien es jugar en el Getafe, con todos mis respetos, con todos mis respetos. Yo creo que el Barça tiene que buscar otras cosas, y si nos hace falta un centro campista, lo vuelvo a repetir, lo dije ayer en el directo, saquemos a alguien más, o apostemos más por Fermín, apostemos más por otros jugadores de la cantera, por Marquesado, y busquemos eso hasta final de temporada. Yo, sinceramente, como no soy tan obsesionado con tener que ganar todos los títulos que dicen en Sport, y que dicen en alguna prensa tóxica barcelonista, pues creo que el Barça lo que tiene que hacer, es construir un equipo poco a poco, y ir mejorando, y no ahora meter parches, para ver si ganamos esto, para ver si ganamos lo otro, sí, también está bien ganar, pero al final ese parche, ¿de qué te vale? Orilo Romeo ha sido un parche, y ya no está jugando, ya no lo queremos. Luego hay que intentar cederlo, traspasarlo otra vez, puede pasar lo mismo con Mason, puede pasar lo mismo con Ailes García, ni Mason en Ailes García, lo veo claro, 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 por dinero, me gustaría más Ailes García, que más barato, ya ha jugado en la Liga Española, bueno, lógicamente, Mason también, pero, no sé, a Ailes le veo un poco más, estilo Barça, ¿vale? Ahora veremos a ver qué ocurre, porque yo, sinceramente, no ficharía, en las condiciones en las que está el Barça ahora mismo, no ficharía ninguno de los dos, no sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en la caja de comentarios, vuestras ideas, ¿no? Ya por acabar un poco el vídeo, comentar que Marcos Alonso se opera en Burdeos, ya con el mismo doctor que Ter Stegen, para solucionar esos problemas lumbares que le han impedido jugar últimamente, y, bueno, no es un jugador ahora mismo clave en el esquema del Barça, pero comentarlo para saber que está en esa situación, ¿no? Y la presentación de Víctor Roque, parece que al final se va a dejar para el 5 de enero, después el partido ante Las Palmas, a mí el Barcelona es 40, no entendía muy bien por qué se hacía el 3 de enero, antes de justo de la previa ante Las Palmas, además jugando fuera de casa, cuando hay que estar más centrados en el partido, ¿no? Yo creo que al final se ha tomado una buena decisión, que es jugar el partido el 4 de enero, aunque ya juegue el jugador, aunque no esté presentado, da igual qué más da, a quién le importa, y el 5 de enero hacer la presentación del brasileño, que esperemos que a Víctor Roque, pues nos ayude en esta segunda parte de la temporada, sin meterle presión, pero sí que tengo confianza en que va a ser un jugador que nos va a marcar muchos goles, y que nos va a ayudar, ¿no? a ganar partidos que ahora se nos estaban un poco cruzando o complicando, ¿no? En fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos.